Hey chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos aquí? En un nuevo vídeo, yo les voy a enseñar mi colección oficial de cromos de la liga EVVA 2012-2013 Tengo la 2014 y la 2015, pero no sé dónde está Y bien, vamos a empezar abriéndolo, como ven aquí está Todos los equipos Los códigos del club Y todo eso Aquí están las páginas de los equipos Y aquí están las colecciones de los álbumes de la liga Aquí está, es de 1972-1973 El 1974-1975 El 86-1987 El 94-1995 El 7-8 Y aquí están los antiguos jugadores Como ven aquí está Villa Aquí está Agüero Guardiola Raúl y todo eso Bien, pues vamos a empezar con el Athletic Club Y como ven aquí está Marcelo Bielsa Que es el entrenador Bueno, sí Aquí está David López Irá Iraola Aurtenexe O algo así Castillo Que está Cata Díaz Godín Mario Suárez Sabio Cristian Rodríguez Felipe Miranda Y Adrián El Atlético Madrid Ahora vamos con el Barcelona Aquí están Xavi Mascherano Iniesta Y Sergio Busquets Aquí está el nombre del récord Xavi Y del Real Betis está Castro Rubén Pérez Agra Chica Jonathan Pierra Pereira Jorge Morina Y vamos con el Ceuta Aquí está Sergio Borja Oviña El entrenador Paco Herrera Y ahora vamos con el Recreativo Recreativo No Si recreativo No De igual Con el deportivo Ya está Juan Domínguez Salomão Laurel Laurel Y ya está Y ahora vamos con el Español Pues aquí están el entrenador Mauricio Mauricio Pochettino El escudo Javi López Javi López Raúl Rodríguez Víctor Sánchez Alvin Y Sergio García Y Sergio García Pues ahora vamos con el Getafe Aquí está Alexis La La Zen Arroyo Rafa Guiza Y ahora vamos con el Granada Aquí está Toño El entrenador que es Juan Antonio Este es Íñigo López Borja Gómez Moise Murtado Hurtado quería Dani Benítez Romero Y ahora vamos con el Levante Sí, con el Levante Aquí está Nunúa Munúa, querida Munúa Aquí está Keylor Navas Que ahora está En el Madrid Juan Fran Pedro Río Juan Y Borra Cone Y ahora vamos con el Real Madrid Aquí está Sergio Ramos Aquí está Albiol Aquí está Shahin Oshahin Higuaín Ardilova Marcelo Y Cristiano Ronaldo El hombre El hombre El récord es Raúl Del Málaga Tengo el escudo A Caballero A Cameli A Sergio Sánchez A Nacho Monreal Y a Joaquín Del Mallorca Tengo Al entrenador Joaquín Caparros Y a Antonio López De los Asuna Miguel Miguel Flaño Lolo Y Nino Del Rayo Avicano Está Coveño Bueno Tengo Diamanca Trash Trash Horras Trash Horras Aquí está Pity Javi Fuego Y En realidad Sociedad Está Íñigo Martínez Y Zulutusa De Sevilla Tengo a Palop A Reyes Y a Medeo De Valencia Tengo a Parejo A Piatti A Fegouli Y Valladolid Tengo A Dani Hernández A Peña A Javi Guerra A Man Y a Manucha Y en el Real Zaragoza Que ahora está En Segunda División Tengo a Roberto A Roberto Y ya está Y mira Aquí está El juego este El Equipazo Virtual Y aquí tengo Los Stars Tengo Casillas Pone Y Cono Yerre Permanente Permanente De Real Madrid Y de la Selección El mejor portero del Mundo Vale Tenía Un álbum más Que tenía Casi todos Me faltaban Solo Dos o cinco No me acuerdo Este es Villa Javi Alonso O Sil Y Villa dice Se mueve Como nadie Por el área Y sus Inmediaciones Y defina Con máxima presión Un grande gol Xavi Alonso Master And Commander Defiende Controla Dirige Asiste Y regala Goles Excesivos El Centro Canclista Total O Sil Movilidad Entre líneas Asistencia De lujo Y llegada A gol El alemán Mueve con maestría Los hilos Del Real Madrid Vale Pues aquí Está Lo de la liga Adelante Está Está El ¿Cómo se decía Este? El Elche El Cherez El Real Racing Y el Recreativo Ahora vamos con los fichajes Aquí está Jordi Alba Arriba Nelson Oliveira Oliveira Que diga Aquí está José Ángel Nachis Camuña Sereno Son Modric Domínguez Y a ver Si tengo más No Y aquí están Los chicles Aquí están Un chicle De la liga 2012-2013 Gana La nueva camiseta De tu equipo Favorito ¿Cómo? Pues tienes que poner ¿Quién es? A ver ¿Quién es esta? Este No sé ¿Quiénes son? Pues bien Aquí está Para pegarlos Y aquí está Un superhéroe En el fútbol Salvando las cartas ¡Ah! Era broma Y aquí está Y aquí está Xavi Alonso Y Messi Y aquí está La Playstation Vita O la PC Vita Y bueno Y bueno chicos Y ya está Contra Casillas Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Si queréis Pasaros por el canal De mi primo Se llama Mayúcula Lenar Espacio Mayúcula Lenar Y ya está Pues bueno chicos Adiós